Cuentos que viajan Había una vez una nena que se llamaba Clarita Un día Clarita salió de la bañadera Se tapó bien tapada con el toallón gigante y dijo Soy invisible Como el toallón gigante era enorme Muy, 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 muy enorme y muy grueso La voz de Clarita parecía la voz de un fantasma Soy invisible Soy invisible Decía Clarita Y mientras decía subía y bajaba los brazos por debajo del toallón gigante Y entonces Clarita se volvió invisible ¿Cómo que no puede ser? Sí que puede ser Y si no, mirá En este dibujo se puede ver cómo Clarita se volvió invisible El toallón gigante sí que se ve Claro que se ve Pero si te fijás bien Vas a ver que debajo del toallón gigante no están los pies de Clarita Y los pies de Clarita no están porque Clarita se volvió invisible Entonces Clarita dejó el toallón gigante en el piso del baño Se puso sus chinelas con dibujo de osito y corrió a mirarse en el espejo del pasillo Chop, chap, 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 chap Achían las chinelas cuando Clarita corría Cuando Clarita llegó a donde estaba el espejo, se miró bien mirada. Se miró, pero no se vio, porque el espejo del pasillo estaba vacío. Solamente se veían en el piso dos chinelas con dibujo de osito, que se movían cuando Clarita movía los pies. Pero en el espejo no había pies de Clarita, ni piernas de Clarita, ni brazos de Clarita, ni cara de Clarita en el espejo. No había Clarita, no había Clarita porque Clarita era invisible. Clarita se rió. A Clarita ser invisible le daba mucha risa. Entonces Clarita corrió a la cocina. Hacían las chinelas cuando Clarita corría. En la cocina estaba la mamá batiendo huevos para hacer una tortilla. Como Clarita era invisible, la mamá no la vio entrar en la cocina. Y tampoco la vio cuando Clarita se le puso bien adelante y empezó a hacer muecas con la boca, con la nariz y con los ojos. Es seguro que la mamá de Clarita no la vio porque si la hubiese visto le habría dicho ¿Qué haces ahí desnuda, Clarita? ¿Andá a ponerte el camisón que te vas a resfriar? Pero no le dijo absolutamente nada porque no la vio. Y no la vio porque Clarita era invisible. A Clarita le daba mucha risa que su mamá la estuviese mirando y no la diese. Le voy a hacer un chiste, pensó Clarita. Y agarró uno de los huevos que quedaban en la huevera y lo levantó en el aire. Cuando la mamá de Clarita vio que uno de los huevos de su huevera se ponía a volar y después se quedaba flotando en el aire, primero abrió muchísimo los ojos. Después abrió muchísimo más la boca y después dijo ¡Uy! Acá arriba hay un montón de ¡Uy! Porque fue un ¡Uy! Muy, muy, muy largo. Y después de decir ¡Uy! La mamá de Clarita tuvo que sentarse en el banquito verde para no caerse desmayada. Entonces Clarita fue bajando de a poquito el huevo y lo hizo aterrizar de nuevo en la huevera. Clarita se escapó riendo. Se reía mucho. A Clarita ser invisible le daba mucha risa. Clarita, entonces corrió hasta el dormitorio donde dormía el hermanito. ¡Chap, chap, 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 chap! Hacían las chinelas por el pasillo. El hermanito de Clarita era un bebé, así que dormía con chupete. Tenía los ojitos bien cerrados y el chupete en la boca. El chupete se movía suavecito, suavecito. Clarita se acercó despacito. ¡Chap! Y después, chap, hacían las chinelas y de un solo ¡zac! Le arrancó el chupete. Si te fijás bien, en el dibujo vas a ver que el chupete está colgado solo del aire y que el bebé llora y llora muy fuerte. Y si mirás mejor, vas a ver que en el suelo hay unas chinelas con dibujo de osito. ¿Las viste? Bueno, es Clarita, la invisible. El hermanito lloraba muy fuerte, como lloran los bebés cuando les arranca de un solo saco el chupete. Tan pero tan fuerte lloraba que Clarita dejó el chupete en la cuna y salió corriendo, tapándose las orejas. Mientras corría, se reía porque a Clarita, ser invisible, le daba mucha risa. Después, Clarita hizo muchas otras cosas de esas que hacen los invisibles. Le tiró de la cola al gato. Y el gato no la vio, pero hizo ¡fuuu! Y los pelos de las orejas se le pusieron de punta. ¡Chap! 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 Se escapaba, Clarita. Le desató el delantal a la mamá. Y la mamá no entendió por qué de pronto el delantal se le caía al suelo. ¡Chap! 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 Se escapaba, Clarita, riéndose como solo se ríen los invisibles. Abrió la ventana de par en par y dos hojas amarillas entraron volando como pajaritos. ¡Qué viento tan terrible! Dijo la mamá y corrió a cerrarla. Y ¡chap! 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 Se escapaba, Clarita, con su risa. Hasta que la mamá terminó de hacer su tortilla, se sentó en el banquito verde y dijo ¡Clarita, vení acá, que tengo ganas de darte un beso! ¡Chap! 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 Corrió, Clarita, hasta el banquito. Acá estoy, mami. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Que no te veo. Preguntó la mamá. Acá, mami. Mirame. Pero, Clarita, dijo la mamá muerta de risa. Yo te miro, te miro, pero no te veo. Veo, veo, dijo Clarita. Porque a Clarita le gustan mucho los juegos. Bueno, dijo la mamá. Veo, veo. ¿Qué ves? Preguntó Clarita. Una nena. ¿Qué nena? Mi nena. ¿De qué color? De color Clarita. Con cachetes rosados y siete pequitas. ¡Ay, soy yo! Dijo Clarita. Y Clarita ya no fue más invisible. Y la mamá le hizo cosquillas y le dio un besote. ¡Qué suerte que te veo, veo! Dijo la mamá. Así puedo darte besos. Y después la mamá dijo. Ahora, Clarita, anda corriendo a ponerte el camisón que te vas a resfriar. Y en este dibujo podés ver cómo Clarita salió corriendo de la cocina para ponerse el camisón. Se ven las chinelas con dibujo de osito. ¿Las ves? Pero también las piernas de Clarita, que corren rápido, rápido. ¡Chap, chap, 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 chap! Clarita se volvió invisible. De Graciela Montes. Narradora Liliana Daunes. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.